Pues estamos ya de pretemporada, el Albacete Balompié ya está disputando sus partidos de preparación de cara a la Liga pero hoy nos queremos acercar al segundo equipo de la provincia y es que, a decir verdad, esta temporada solo va a haber dos equipos a nivel nacional el propio Albacete Balompié y el club polideportivo Villarroledo vamos a acercarnos allí a ver cómo están preparando ya la temporada porque ellos van a competir en tercera división, cómo les afecta la crisis económica que se avecina porque vamos, viendo las noticias, pues todo parece un cataclismo el tema de la relación con el propio Albacete Balompié, su pretemporada bueno, vamos a repasar un poquito la actualidad con ellos pero no sin antes, recordarte que este vídeo está patrocinado por AkiWifi si tú quieres internet aquí y ahora, pues solo tienes que ponerte en contacto con ellos para que te pongan internet donde quieras que si te has ido a la parcela o al pueblo, allí te pueden poner Wi-Fi Ciudad con un precio fabuloso que estás en casa y quieres ponerte fibra óptica pues te instalan fibra óptica que, por cierto, que añadiendo una línea móvil adicional te pueden poner televisión totalmente gratuita comenzamos bueno, pues ya estamos aquí estamos con Alfonso de la Cruz jugador del Don Octavio Club Polideportivo Villarrobledo que, bueno, es bien conocido de lo que sucede en el Otoclub de aquí de la provincia ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, cuéntanos porque en nada comencéis la pretemporada en unos días a quemar ya a meterse ahí en dinámica y este año con entrenador nuevo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, he tenido el placer de conocerlo nunca me he entrenado porque, bueno, la verdad es que solo he jugado aquí poquito tiempo en Castilla-La Mancha y, bueno, el año del Toledo que ascendimos y luego el año pasado entonces, bueno, pues pero es un conocedor de la categoría y la verdad es que es muy buena persona he tenido un feeling desde el principio muy bueno y, bueno, esperemos que hagamos una gran temporada Estamos hablando de, para el que no lo conozca de José Luis Fuentes que estuvo ya en el Zona 5 hace un montón de años estuvo en el Huracán de Balazote si no me equivoco en el Atlético de Bañez también, ¿no? Exacto, eso es Bueno, y haciéndolo muy bien en estos clubes en los últimos años un tío, además, muy bien preparado y que, bueno, yo creo que el proyecto del Villarroledo es perfecto para él, ¿no? Sí, la verdad es que viene con muchas ganas en 1 de agosto empezamos la pretemporada y, bueno, yo estoy haciendo pre-pretemporada para estar a tope ahí con todos los... Ayer cumplí 36 años pero, bueno, son los... Dicen que son los nuevos 26 entonces, bueno, te encuentro cada vez mejor Rafa y, nada, muchísima ilusión y, bueno, pues la verdad es que también la campaña de abonos está siendo un éxito la directiva ha decidido, bueno, hacer algo de verdad súper innovador nunca se había hecho y hacer una campaña de de abonos intentar llegar al reto de los 2.000 con precio único 50 euros y la verdad que es algo creo que se han superado ya los 1.000 y es una auténtica pasada Caray, te voy a preguntar ahora precisamente por eso por la campaña de abonos porque hace unos días publicábamos en 5 Más el Descuento precisamente el tema de la campaña de abonos y, bueno, habían pasado un par de días bueno, 250 bueno, es que 250 pero si me dices ya 1.000 es una barbaridad, ¿no? una barbaridad Es verdad que, bueno, pues los han repartido por todo Villarrobrero y me consta que están acabándose y, bueno, pues creo que que si Dios quiere pues vamos a llegar a esos 2.000 que nos hemos propuesto el reto y, bueno, la verdad que es algo inédito es algo único que entre todos pues, bueno han entrado también varios miembros en la junta directiva en varios empresarios y la verdad que se ha notado muchísimo porque hay gente con muchas ganas mucha hambre y por hacer el club de nuestro pueblo pues aún más grande ¿Cuántos caben ahí en el Virgen de la Caridad? porque vamos 2.000 van a estar ahí junticos, ¿eh? No, no que va es gracias a Dios tenemos un estadio bastante grande y caben unas 4.500 personas el hace el año pasado hicimos un partido que vino Real Madrid y no Real Madrid y veteranos y fueron 3.500 personas las que vinieron a ver el partido contra los veteranos de Octavio C.P. Villarroble Bueno, ¿y cómo se presenta la temporada? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues como la del año pasado la verdad que queremos estar en la zona alta de la tabla va a haber como yo creo un poco dos ligas hay equipos que acaban de ascender que bueno que van a intentar pues eso no caer y luego va a haber 8 o 10 equipos que yo creo que van a que vamos a intentar estar arriba obvio que hay 4 o 5 que acaban de descender que son los que realmente tienen esa presión de volver a ascender como en el caso Toledo Portoyano Marchamalo el año pasado por ejemplo con Kense y Villarubia eran para meterse en playoff no lo consiguieron y este año pues están haciendo equipo para intentar meterse que lastima lo del año pasado bueno lo del año pasado que fue hace un par de meses ahí en ese playoff en sí estuvimos ahí un pasito llegamos a la final pasó el Quintana y al final no pudo ascender que será un claro candidato a ganar la liga ahora que ha subido el gol a la jara pero con el Quintana lo querrá hacer también pero bueno ahora han cambiado el formato la vendrá nos hizo bastante daño el no jugar escasa pero bueno lo han cambiado y creemos que va a ser mucho mejor así que lutaremos por estar ahí entre los mejores o sea sé que el playoff de tercera vuelve a ser como era la antigua usanza ¿no? por lo que me dices parece que lo han cambiado y eso es algo positivo para todos los equipos claro es que tú me estás diciendo que ya habéis hecho dos mil abonados pues si ahí en el Barranco del Lobo metes a cuatro mil tíos y te viene un equipo en playoff ya mínimo ya están un poco asustados ¿no? sí a ver está claro que cada vez que con playoff se han jugado si no recuerdo mal me parece que 12 12 playoff o 14 playoff a segunda división B y bueno hay una media como de dos mil espectadores entonces estamos hablando de una cosa seria ya venir aquí a jugar la verdad es que impone bastante el Barranco del Lobo oye y que seáis este año el único equipo junto al Albacete de la provincia en categoría nacional eso beneficia o perjudica no yo creo que nos beneficia nos gustaría que fuesen más lo que estuviera en la provincia de Albacete pero bueno como bien dices es Albacete y Don Octavio Ceper y Robledo y bueno pues nosotros con orgullo pues como es intentar defenderlo para estar entre entre los mejores como te he dicho ¿Cómo es la relación con el Albacete? Muy buena la verdad es que mi hermano tiene una buena relación con Parela y bueno me consta que han estado hablando para intentar hacer un partido pretemporada no ha podido ser por tema de fechas ellos no han empezado antes nosotros empezamos el 1 de agosto entonces bueno creo que no ha podido ser pero bueno les agradecemos también el bueno pues ese interés de poder hacer algo conjunto y bueno si no se hace este año pues ahora más adelante no hay problema claro es que ha sido un montón de años que el Albacete no disputaba algún partido de pretemporada contra algún equipo de la provincia porque ha ido a la jineta ha ido a almanza alguna vez a la roda alguna vez contra vosotros el Villarroledo y claro es que este año solo estáis vosotros y aparte comenzáis el día 1 de agosto que claro no vais a jugar el día 1 de agosto recién empezamos vosotros tenéis que entonces claro no vas a jugar contra el Villarroedo faltando una semana de liga exacto nosotros bueno queremos hacer las cosas bien estamos también en la confederación y bueno pues me consta que nos ha tocado el Conquense allí vamos a ir a jugar y la verdad que bueno si pasamos ronda pues el año pasado también tuvimos la primera que pasamos los tenazis contra el Quintana del Rey y luego fuimos eliminados aquí en casa contra el Alba CTB entonces bueno podemos intentar llegar lo más lejos posible claro la Copa Federación si no recuerdo mal da acceso a la Copa del Rey para enfrentarse a un equipo de primera división ¿no? así es pues por eso también es un aliciente más de motivación y bueno pues animamos a toda la gente que venga en el partido de pretemporada animar al equipo de su pueblo y seguro que vamos a hacer gran ambiente todos juntos ¿cuál es el secreto del Club Deportivo Villarruledo? porque desde que estáis vosotros en la directiva digo vosotros tu hermano y tú pues habéis sobre todo reconducido la situación económica habéis unido a todo el pueblo ¿cuál es vuestro secreto? no el secreto es que tenemos mucha ilusión ganas pasión de hacer algo grande en nuestro pueblo en el equipo de nuestra ciudad y no solo en el fútbol sino bueno en todo deporte queremos hacer muchos eventos con las asociaciones crear una fundación bueno dejar una semilla ¿no? somos un pueblo de agricultores en el que sembramos para en un futuro poder recoger así que eso es lo que realmente queremos hacer y estamos haciendo pasito a paso hemos hecho un convenio de fielidad con el Olímpico Villarroledo va a ser la escuela que nunca al primer equipo y es algo es una noticia también muy buena porque bueno estará muy unido Villarroledo antes había dos escuelas no encontramos sentido en dos escuelas y ahora hay una así que estamos es uno de los objetivos que teníamos y está cumplido así que ahora el reto de los dos mil abonados es el siguiente reto antes hablamos de la relación con el Albacete habéis hablado con el Albacete sobre una posibilidad de que hayas jugadores cedidos pues claro ahora ellos con el descenso del Atlético Albacete el salto entre el primer equipo y filial es muy alto y a lo mejor hay un intermedio puede ser Villarroedo que los tienes aquí cerquita una hora de coche que pueden crecer deportivamente que supone una experiencia para ellos porque no jugar en un filial en un campo vacío en la ciudad deportiva ¿cómo está ese tema? Pues por lo que me han comentado de la directiva sobre todo mi hermano es que bueno que tiene muy buena relación y si en algún momento algún jugador puede echar una mano al Villarrobedo creo que que están en muy buena predisposición para poder hacerlo pero bueno también hay un salto grande de tercera a segunda entonces bueno vamos a ir tranquilos al final creo que queda mucho tiempo siempre hay jugadores que prefieren pues bueno despuntar en un tercera que a lo mejor no jugar tanto en segunda así que vamos a intentar pues bueno si se puede hacer alguna operación pues perfecto Oye te tengo que preguntar por el año pasado la tercera del año pasado con lo del tema de los arrastres menuda carnicería este año claro como segunda ref va a haber menos digamos que la tercera división este año va a ser un pelín más normal ¿no? porque el año pasado fue impresionante ¿no? sí la verdad que bueno no nos ha beneficiado al fútbol de Castilla-La Mancha por todos los descensos que ha habido ha sido algo bueno Talavera Toledo Portoyano Marcha Malo ha habido ha habido muchos descensos y eso no es algo no es algo positivo creo que nos tenemos que ayudar más entre entre todos en Castilla-La Mancha y bueno para intentar porque yo creo que hay mucho nivel en Castilla-La Mancha en el que bueno que no tenga que irse a otras comunidades sino que entre entre nosotros pues unidos pues podamos ser más fuertes Bueno pues Alfonso yo te voy a preguntar un deseo que quieras tener esta temporada un deseo deportivo Pues el deseo deportivo sea que bueno que se llegue a ese reto o incluso superarlo de esos dos mil abonados y después pues el ansiado de ascenso que bueno que ya lo conseguimos un año y el año siguiente pues con la pandemia y ya sabemos todo todo lo que ha ocurrido pues no nos ha dejado disfrutar como realmente merecemos así que bueno pues jugar esos play-offs y no llegar a la final solo sino que ganarla y poder a Castilla-La y ese es mi deseo Para terminar Alfonso te quería preguntar un poco por la economía cómo van las cosas porque bueno todos sabemos que en los clubes pequeños pues tienes que hacer los presupuestos prácticamente al céntimo claro pues una subida de la gasolina a lo mejor os puede condicionar un incremento a la hora de los viajes a finales dependéis de pequeños patrocinadores de empresas pequeñas que también van a pasar un momento de agobio ¿Cómo está el tema allí en Villarroledo? Bueno pues la verdad que sobre todo lo que da el impulso en Villarroledo es la campaña de abonos entonces va a depender mucho de si llegamos a ese reto para poder cumplir con los números así que la verdad que nosotros hemos puesto mucha ilusión trabajo y fe en el resultado y si llegamos a esos 2000 yo creo que bueno pues se podrá pasar una muy buena campaña económicamente hablando el presupuesto me imagino que lo habéis tenido que ajustar ¿no? por todas las previsiones ¿o no? Sí, por supuesto pues está claro que todo sube bueno y nosotros pues bueno esa campaña de abonos también que hemos hecho con Jesús Arenas y su madre que es algo bueno que es muy bueno y todo sube pero el abono de don Octavio pues baja entonces por 50 euros puedes ver toda la temporada que ya simplemente los cuatro partidos de pretemporada va a costar prácticamente eso y toda la temporada sería gratis así que bueno yo creo que es una iniciativa muy buena de toda la directiva y creo que vamos a llegar a esos números Bueno pues Alfonso muchas gracias por atenderme esto la gente no lo va a saber pero ha sido una entrevista especialmente complicada por los duendes de internet vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y bueno vamos a pedirle a la gente que por favor que si le ha gustado esta entrevista que nos dé un buen me gusta que se suscriba al canal de 5 más el descuento y que activen la campanita porque hablamos de aquí del deporte de Albacete y el Villarroedo va a ser el segundo equipo de la provincia y vamos a estar atentos a ellos Alfonso muchas gracias muchísimas gracias a ti Gafa hasta luego luego un saludo Gracias por ver el video.